El tema del botellón, el tema de la prostitución, el tema del trile, venta ambulante, masajistas, esos eran básicamente los ejes en los que íbamos a trabajar, pero dando especial atención al principio al tema del botellón. Como consecuencia de esas actuaciones, por ejemplo, en este mes se han decomisado más de 2.000 bebidas. Ha habido 40 actuaciones relacionadas con el trile, 165 relacionadas con masajistas, en venta ambulante más de 550 actuaciones. En cuanto a tema de prostitución, se ha sancionado a una persona, a un cliente, por demandar servicios sexuales, pero tenemos que decir que, en cualquier caso, sí se ha constatado una reducción importante en cuanto al número de personas que están ejerciendo la prostitución en la zona. Eso dicho por miembros de la Policía Nacional y la Policía Local que están en la zona. Recuerdo que la ordenanza impide sancionar a las prostitutas. La valoración de la ordenanza es positiva, siendo muy conscientes de que no todos los problemas se van a resolver de la noche a la mañana. Es muy importante persistir en los distintos frentes que estamos llevando. Es decir, la campaña de información sigue siendo fundamental. Es muy importante que todas las reuniones de coordinación que estamos teniendo con el sector son de absoluto convencimiento en que lo que se está haciendo se está haciendo bien. También hemos decidido, entre todos, cambiar la imagen de la playa de Palma y creemos que esta es la manera de continuar. Al final de la temporada podremos hacer una valoración, evidentemente, mayor cuando hayan pasado estos tres meses, pero a día de hoy la valoración es muy positiva. Gracias. 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 Gracias.